Y vamos con la segunda semifinal que va a enfrentar a N.Q.P. y Forzee. Choque de estilos estelar. Esto no quiero ver yo, ¿eh, papá? Tremendo. Recordamos, primera ronda, temáticas, elige la temática, hace los cuatro patrones y luego se cambia. Cuatro patrones, cuatro patrones, el otro elige su segunda temática y después minuto clásico. O sea, yo elijo y rapeo. Sí, el que elige primero rapea primero, luego rapea al otro, rapea a los dos y se da la vuelta. Pues... Sorte en esa entrada. Empiecen en Coupé a ver qué temática se le ocurre. Canciones mismo, yo que sé. Canciones o Z-Tac. Ponnos un himno. Yeah. Ajá. Ajá. Se lo damos en tres, dos, uno. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ya, todos saben el resultado distinto del anterior en esta competición. Sé que voy a ganar yo. Es que hay bien que vengas a jugar con ilusión. Pero Xavi no va a ganar la Champions teniendo a Luke de Jong. ¡Ay! Así que loco, lo siento en la tanima. Antes dicen que mis rimas son repetitivas. Pero en mi pasado y futuro estoy en la cima. El Toledo nunca entrará en la Superliga. Oh, yeah. Así que lo sabes, amigo. Te estás enfrentando con la pasta de Florentino. ¡Ay! Con efecto que tengo entre mis manos. Te lamento con efecto de un niño pernambucano. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No soy un payaso. ¡Hey! Todo el mundo quería ver mi palazo. El año que viene seré el próximo reemplazo. Soy el super deporte. Se viene el centenariado. ¡Ay! Sinceramente como rapea no me gusta. Es como ver un cigarro y tan solo encontrarme chuta. El Toledo eres tú, hijo de puta. Llevas dos años jugando en segunda. ¿Cómo sienta eso? Jugar y no tener progreso. Eres Dembélé, vuelves pero vas ileso. O vas sin hueso, yo vas ileso. Y soy Sergio Ramos. Gano previo pago y marco en el descuento. Este que se piensa que es comparable, compa. Como Pogba hago los mejores pases. Tú con careta tienes los disfraces. Y tú eres Luke de Jon porque falla lo infallable. Mejor pide tu cable. ¡Última! Para la gente que te rescate. Yo soy como Pedri porque tengo un muy buen market. Todos los equipos quieren comprarte. Y cuando pasa el tiempo mi cuerpo se va haciendo más grande. ¡Tiempo! Vamos con el round two, ronda dos. Minuto clásico. Terminó NQP. Arranca NQP. Ocetac. ¡Vámonos! Cambia, cambia. Ah, ah, ah. ¡Fue mi madre! ¿Cómo es? Se lo damos en tres, dos, uno, let's go. Miren Mike y miren Mick. Ninguno lo hace así. Loquito se ve que de sobra tú no estás feliz. Oye fuerte te voy a dar un consejo a ti. Si el free se entrena deja de ser free. Fuck that shit. Oh shit. Deja de ser un raki. Yo soy como Rakim. Pero sí que aparezco en el top playlist. Toy con tus babies, bebiendo baileys. Y mis temas en tu spotty como Jaycee. Eso ya lo sabes. No tienes cualidades. Yo regateo a los mares. Te la paso como James, te la marco como Haber. Dime cuáles son tus actualidades. Si copias a los mismos y me sonáis todos iguales. Fuiste una liga en la que siempre perdía. Y luego dices por las redes que a ti ya no te motivan. Fuerte deja de mentir, deja de decir mentiras. Si sabemos que las battles son tu vida. ¿Qué harías si las battles lo mismo coges y te suicidas? O te tiras en esa esquina. O te no enganchas a la dopamina. Este idiota no camina por la roca fina. Deja ya la cocaína. Que eres demasiado tonto, demasiado malo. Me he comido muchos tongos pero me los callo. Porque el que come callado repite. Te meto los triples y sin usar las manos. Tiempo. Olala, NQB. ¡Qué minutazo! Oceta es rebobina, torno para fuerte. Yau, 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 yau. ¿Cómo va? Estén en el aire, papa. Las manos en el aire, nena. Mira, loco. Tres, dos, uno, let's go. Mira, creo que tú te has confundido, hermano. Con toda esa mierda que antes han rimado. Las batallas no son mi vida, no son el resultado. Las batallas me dieron la vida y me la quitaron. Y por eso la voz ha cambiado. No me importa el rap y no me importa el resultado. No me importa la gente que por la fama ha llegado. Me importan los que siempre se mantuvieron a mi lado. Y eso es lo importante, maldito farsante. ¿Por qué vienes de bueno si nunca has sido elegante? Dices que juego en segunda, qué extraño. No dos años, solo este año. El año pasado no jugué. No sé si lo recuerdas, pero no estaba el nombre de Manel. Y a pesar de eso te explico el asunto. Que tú llevas cinco años y yo tengo ya más puntos. Se cree el jefe. Lo siento loco, esto es un deje. Está en todos los eventos el que trece. No es NQP, es el NPC de FRF. ¿Cómo es? Última. Qué sacada. Seguro que tiene las conversaciones programadas. Te acercas, te mira la cara y te dice ¿Tienes un cigarro, droga, pana? ¡Tiempo! Gran minuto de ambos. Vamos con el minuto dos. Yo, yo. Vámonos. Oye, ¿estamos activos o qué otra vez? Vámonos, Santander. Manos en el aire. Se los damos en tres, dos, uno. Yo, yo, yo. Mira, NQP, yo conozco tus fallos. He escuchado tus nombres, han hablado los gallos. Pero te digo algo que no es extraño. Las promesas no son promesas y ya pasan 40 años. Anda, por favor, ¿qué te está pasando? No digo que con tu nivel no estés entrenando. No digo que Vinicius no puede estar mejorando. Pero Gesé nunca va a ser Cristiano Ronaldo. Hijo de perra, ¿qué le pasa a esta maricona? Dice que entrena mucho esta persona. No, yo soy como Maradona. Cuando tienes magia te acabas saliendo sola. Yes. No me hace falta entrenar. Yo no estoy en mi casa, no tengo que programar. A mí me ha heiteado todo el país. Pero hay algo mucho peor, que nadie habla de ti. Fuck shit. Eso es causa y consecuencia. Llama a tu familia y les doy las condolencias. Solo hay algo peor que la violencia. Y la palabra es indiferencia. Última. Y es lo que sienten por si joder. Lo siento, ha llegado Manel. Es verdad que el torneo no lo gané. Porque yo no vine a ascender. Yo vine a trascender. Y Epo. Y Epo. Eso es muy pésimo. Si quieres te enseño de frío. Llama a cuatro médicos. Eres demasiado ortopédico. Y si yo no asciendo. Porque me están haciendo los tongos épicos. Él te dice que viene a trascender. Yo soy el que te va a ascender como un bartender. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere una copa? Tal vez quiere un café. O quiere otra de coca. Otra roca. Para su touché. Yo soy trecegué. Le pegué como jefe trece veces. Y yo no me federé. Jeje. ¿Qué te crees el jefe? Yo soy como federer. Y te la parco en el Hércules. Como trecegués. Que te dé. No vas a hacer esto en tu vida. Lo que te cupo es por vida. No digas mentiras. No hable de las batallas y tu vida. Que tu ego baja si subes tu expectativa. Ey. ¿Qué me estás contando? Ay, fallo. Contigo no me rayo. Los free no los ensayo. Pero eres Tommy Selby dentro del establo. Porque si tienes éxito es por ir con el caballo. Tiempo. Santander. En tres. Dos. Uno. Replica. Dos NQP. Un force. Dos réplicas. Vamos. Cuatro por cuatro. 120. Terminó NQP. Arranca NQP. O Zeta que lo tienes por ahí. Oye. Quiero un poquito de calor para los guachos, para los señores, para los muchachos, para los freestylers. Mucho calor por aquí. Llevamos toda la tarde pero esto no hay excusas. Hay que irse dando absolutamente todo. Vamos. Vamos grandes players. Se los damos en tres, dos, uno, vámonos. Vengo a los bares, a las ciudades escupiendo cualidades. Me tiro dos frilos. Chicos me gritan dos top de party. Y has visto que aunque vengan dos fanes, si se trata de batallas de rap con un rap imposible que gane. Voy a contestar a lo que has dicho tú. Claro que no quede entre los diez porque solo fui a Red Bull. Así que tanto que hablas que no salgo de la habitación, no pongo en el ascenso porque fue en Discord. Yo no fui a la Red Bull y sentado en mi sofá para hacer la misma ronda que tú. That's for real. Tú mueres como Cletus y vengo detrás con una máscara, todos me aclaman Deadpool. Lo siento, tú estás reventado. Yo vengo de tapón pa'l de la máscara y tapado. Hay una diferencia, hermano. No es que no fuiste a Red Bull, es que no te seleccionaron. Me estás andando, claro que me seleccionaron. Lo que pasa que no hago, lo que piden los jurados. Me hablas de máscara, voy a formar un imperio. Como Michael Myers en el vestidor del Rey Misterio. ¿Qué coño habla este del jurado? Ya te estás quejando tanto de los resultados. Ha habido un terremoto en Estados Unidos, desde luego. Porque esta réplica la has pillado por San Diego. Por San Diego, me llaman San Diego. Cada vez que bebo, cada vez que salgo con lo bueno. Con lo que de verdad son raperos. Tú te tiras un corro de free y en los dos mil suena relleno. Oh, dice que Bebo se siente un rockstar. Pero está en su casa y nadie le quiere amar. Tú quieres beber, te quieres emborrazar. Yo voy a beber de la copa después de ganar. ¿Qué vas a ganar? Un intento de pre-regional, un intento de pre-nacional. A la cual no te puedes clasificar. Y eso que en el jurado tienes vínculos de amistad. Sí, estás diciendo que es regional. ¿Qué te quejaste? ¿Qué pasa? ¿Esta competición no es tan gigante? ¿Habéis visto? Tú me criticabas antes. Eres el primero que le resta valor a Lander. ¡Ay! ¿Qué has hablado de Lander? Yo he salido porque he salido y yo lo he rapeado. Me hablas de gigante, pero lo que tengo claro es que tú das el cante como gigante cantando que el descampado. Sí. Última. Loco, eres una mierda. Me voy para esa cima. Me siento un sherpa. Puedo llegar y con un jetpa. Mejor que no hables de gigantes teniendo a Gulliver cerca. ¡Bien! ¡Oh! Dame ese calor, Santander. Ese aplauso. Ese aplausito a todos. Jurado recordamos que no puede haber más réplicas. Tiene que salir de aquí un ganador ya para la gran final. Lo tenemos en 3, 2, 1. ¡Corte! Tiene que salir de aquí. El